Yo me voy a transformar en mujer, Belinda, Chola, Barrio, Los Ángeles Azules, Amor a Primera Vista ¡Comenzamos! Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Davian Cervantes Estoy contento porque cada vez somos más, cada vez crecemos, nos vamos a conocer, rompiendo fronteras Pronto espero ir a Colombia Los que no se han suscrito, por favor, háganlo, de verdad nos ayudan demasiado a los que hacemos videos Como ya se dieron cuenta en el título y todo eso, me voy a transformar en mujer Obviamente, yo sé que van a decir, ay, tú nunca vas a ser mujer, tú te ves bien macha Yo lo sé, no importa, esta es mi adaptación sobre Belinda, Chola Debo confesar que soy súper fan de Belinda, desde, o sea, Belinda ha crecido conmigo, así de simple O sea, yo a Belinda siempre la he visto, he seguido su carrera, sus canciones, me encantan físicamente Y a todos, puedo decir, todos nos sorprendió cuando de repente salió de Chola Entonces me sorprendió tanto que de repente un día que estaba escuchando esta canción de Amor a Primera Vista Dije, wow, ¿por qué no hago un video al respecto transformándome en Chola, mi estilo y todo eso? Y pues eso fue lo que salió, así que comenzamos Hago este video porque a veces llega Halloween y de verdad es como de que no sabemos qué bonearnos Y entonces siempre recurrimos a lo mismo, a zombie, a la novia zombie, la hermana de la novia zombie Y se me terminan las ideas, lo típico, bruja, diabla y cosas, se me hace como ya tan de básicas Yo no sé qué es la salida fácil, pero bueno, creo que este video les puede inspirar a que ustedes creen lo suyo Yo sé que no estoy descubriendo el agua tibia, lo sé, pero al menos yo sí, para mí sí fue como un cambio muy radical Cuando me vi de repente en el espejo fue como, ¡ah! Fue como, ¡wow! ¿saben? Y entonces obviamente quería compartirles esta idea que pueden hacer ustedes de su versión de Chola O bien inspirarse mucho más en Belinda y hacer una imitación perfecta y bien pulida de ella Para llegar a este estilo de Chola bonita, sensual, coqueta y así Pues obviamente me chute el video, vi varias veces los outfits Y a mí el que más me encantó fue el estilo leather, acá con negro, el shortcito, el top Así dije, ¡wow! O sea, que por aquí van a estar apareciendo las fotos El maquillaje es raro porque los ojos son como muy dramáticos Pero por la cara es como medio natural Entonces como que me gustó demasiado como se veía Y los tatuajes sin duda le dieron un toque así de que Barrio, ruda Y aparte ya que es una niña tan linda Pues no podríamos creer que se transformara en alguien tan ruda, ¿saben? Yo me di a la tarea de empezar a crear aquí en mi mente locochona Algo que fuera inspirado en esto, ¿saben? Entonces yo lo puedo sugerir y lo que yo necesité fueron el short, los tacones, el top, el maquillaje Y fui a Era Salón porque ahí de verdad que me transformaron Ahí es cuando me transformaron cuando ahí lo hice de mujer para el metro y todo eso con Ximena Entonces pues obviamente Era Salón ya lo tenía súper contemplado Les dije, oigan, quiero que me transformen, por favor Súper bien, súper bien Para ser de tu cambio Ay, para siempre y todo ya ¿Cómo vamos a quedar? Bella, claro Como siempre Por supuesto Entonces ¿con qué comenzamos, Adri? Vamos a comenzar con tu make-up ¿Te parece? Ok, pues ya estoy Vamos a pasar a la noche ya Si a ustedes se les solicita ir a que las transformen para Halloween o para cualquier evento Pues ahí en Era Salón las van a dejar súper lindas y todo bien bonito Algo que también era súper importante y de verdad me maté porque era como donde la consigo era la peluca Y es que a veces ves tantos en internet pero que te llegan en dos, tres meses Y desconoces si es la calidad, si vas a poder peinarla, si, o sea, un buen de relajo Hasta que di con una tienda en Instagram que se llama Ellas Aquí va a estar apareciendo el usuario y todo En Ellas fui a buscar hasta el centro de la Ciudad de México Está a dos cuadras del metro, está súper cerca del metro Zócalo, súper cerca Está en un pasaje y pues ya De repente cuando llego a la tienda Tras, 300 o 400 pelucas De que todos los colores, todas las formas Todos los cortes, que el copete de lado Ya no sabían ni qué Esto es un mundo de pelucas y así Y pues vamos a buscar una peluca que se tenga que adecuar A lo que estamos buscando para nuestro disfraz de Halloween Les voy a enseñar algunas que hay por aquí Por si alguna se les antoja venir a comprar Pues ya vengan a ellas Esta rosa no queda con mi disfraz pero tienen que verla porque me encanta Lardísima Con rockstar y todo Vean esto, es como el color chocolate con mechas plateadas Y llega hasta acá abajo, no lo puedo creer Y... No lo puedo creer De que va saliendo del mar Que onduladita y todo Wow, con esta peluca Tras, qué perra me veo con la peluca plateada Tenía contemplado hacer los tatuajes con alguien que conozco Pero desafortunadamente ya no pudo ir a la grabación Y entonces pues ni modo, tenía que solucionar Pero a la vez dije, oigan eso está mucho mejor Porque es un tutorial que les puede servir a ustedes O sea, son consejos que les voy a dar De cómo pueden hacer los tatuajes Entonces, ojo, hay una manera que ya una vez que estaba buscando Me di cuenta de que en diferentes páginas de venta por internet así de China Ya vienen los tatuajes completos de los brazos Entonces, pero tardan como dos meses en llegar Pero si no, pues les voy a dar mi súper consejo Que fue pintarme con plumón Pero de este como delineador Que es así en plumón Y la otra opción es un plumón permanente Así, pero de los que ya para objetos Tarda un poquito más en quitarse Entonces, yo no lo recomendaría Pero bueno, ustedes vayan haciendo sus trazos Para el día de la grabación tenía que rastrarme completo Para que no me quedara el crecimiento de la barba como ahorita Entonces para mí es como un relajo Porque la piel se me irrita demasiado Porque mi piel es muy sensible Pero bueno, lo logré Entonces fui a que me hicieran todo A que me tunearan Y pues ahí me vienen de que Super Blanca, Oyuki, Kawaii No sé por qué Pero a mí cuando me maquillan De repente me entra como el shock De que, o sea, cuando voy a los videos Y estoy editando es como ¡Ah! ¿Es que soy eso? Me veo como sin forma Como muy mal Y de repente Aún y así Cuando no te pones la peluca Y de repente ya ves que te maquillaron Es como ¡Es sincero que me voy a ver bien! Pero pues obviamente Yo confío demasiado en el salonera Porque de verdad Que han hecho cosas maravillosas conmigo Desde tratarme el cabello Hasta transformarme Y siempre me dejan increíble Entonces ya O sea, yo de que De que pongo en tus manos Señor esto Así como si fueran dioses Ellos así ¡Suscríbete! 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 Ya tengo uñas Así No son largas Son Quitapón Así Me costaron 25 pesos de la calle entonces pues para lo que hicieron que es para el ratito y ya y también para halloween si se van a vestir de chavas y así creo que son muy prácticas porque ya se traen su pegamento y pues en menos de cinco minutos atrás y 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 cuando termino de maquillarme Luis, tenía nervios porque aparte me tenía que hacer el cuerpo me puse la peluca y cuando me puse la peluca no pude grabar la reacción pero fue como es en serio me veo súper diferente, era como demasiado para mi, este fue el resultado así que vamos a verlo quisiera ver cual fue la reacción de ustedes al verme así ya de que con el for power, que con la pelucota la neta es que a mi me encantó fue súper divertido fue un poco dramático el hecho de conseguir las cosas pero al final lo logramos y bueno esta es mi propuesta de Belinda Chola de una mujer ruda, mujer tatuada creo que es excelente para romper con tu personalidad y ser otra persona porque neta de eso se trata cuando vas a disfrazarte con eso terminamos este video espero les haya gustado la idea si les gustó por favor denle like si ven este video y creen que a alguien le puede funcionar por favor mandenselo ustedes háganlo, etiquétenme por favor si lo llegan a hacer, si se llegan a hacer tatuajes o si llegan a disfrazar me encantaría ver sus disfraces etiquétenme arroba también de gc en instagram, twitter, facebook aquí están mis redes sociales apareciendo y pues ya suscríbanse al canal píquenle a la campanita para que les llegue al alerta cuando yo suba un nuevo video obviamente comenten ya saben que yo respondo cada comentario y pues nos vemos en la siguiente les mando un fuerte abrazo un beso cuídense mucho y adiós ay por favor vean estos dos videos que están apareciendo por aquí abajito